Si me vieran a elegir una vez más Elegiría sin pensarlo Porque no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo en un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo Si te he dado todo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas ¿Tú de qué vas? Si me hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que serás Si necesito de tus besos Para que pueda respirar Quiero que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Más que nada en este mundo Y dice Si te he dado todo Si te he dado todo Y todavía me preguntes Si te quiero Y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Si te he dado todo Hasta quedar en deuda conmigo misma Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si me hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si me hay un minuto Si te quiero Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas?